las firmas encuestadoras tienen que estar de risitas digo esto por el negocio que representan las encuestas en república dominicana y si usted tiene duda por favor termine ya de abrir los ojos las encuestas lo que hacen básicamente es maquillar los números por aquello de que se necesita que la realidad termine ajustándose a la percepción eso es un tema delicado a nivel epistemológico incluso la formación del conocimiento del conocimiento fructífero del conocimiento potable del conocimiento útil es en base a que a transformar la realidad en base a nuestras concepciones utilizando las herramientas de poder que tenemos a mano o a básicamente modelar nuestras impresiones en base a una realidad que está afuera bueno pues en el mundo de las encuestas lo que opera es tratar de moldear el mundo real a qué bueno a nuestros intereses yo soy presidente y como está pasando ahora que luis abinader no sólo quiere ganar en primera vuelta luis abinader quiere sacar un 63 porque luis abinader quiere romper el récord de danilo medina récord que le sacó precisamente a él cuando fue candidato por primera vez en el año 2016 que le sacó un 62 históricamente la votación de mayor porcentaje en la vida republicana desde el ajuste del dictador trujillo ese mérito tiene danilo y ahora luis abinader entiende que tiene con que romper ese récord pero para romperlo va a necesitar mucha ayuda de las firmas encuestadoras hay que decirlo un 60 un 65 bueno si está en 60 con el estado yo saco un 5 me meto en 65 y adiós récord eso es lo que tiene entre ceja y ceja el presidente y es un asunto más que político es personal él se quiere ir con ese logro con ese mérito el presidente que sacó el mayor porcentaje en unas elecciones en la historia de república dominicana luis abinader con un 65 por ciento y ahí tenemos para colmo lo que pasó recientemente en el salvador con bukele un 85 por ciento y el hecho de que precisamente al propio luis abinader lo están vendiendo como el nayib bukele del caribe que no saca el 85 pero que saca por lo menos un 65 y ahora más que tiene un partido monolítico guido como es mazara integrado ramón alburquerque integrado hay muchas cosas que se están diciendo en torno a hipólito con hipólito no a raíz de su visita a funglo de pero eso hay que decirlo son especulaciones así que tenemos que asumir que hipólito mejía está también debidamente integrado en ese proceso electoral está debidamente integrado en las elecciones pero este tema de querer sacar un 63 de entrada a los únicos que va a beneficiar es a las firmas encuestadoras no hay para más nadie esos millones y millones fíjense que no en vano las campañas bueno yo voy a decir campaña sucia pero no cabe aquí la campaña que se está haciendo para tratar de echarle lodo al gobierno básicamente poniendo en entredicho la veracidad de las encuestas porque porque se sabe perfectamente que son una herramienta capital a la hora de posicionarse eso de eso no hay duda lo saben en la fuerza del pueblo lo sabe danilo medina que ambos por más que critiquen a las encuestas saben perfectamente que son valiosas lo que ocurre es hay que decir lo que este gobierno le entró con el billetaje y las tiene todas todas las firmas encuestadoras importantes le están trabajando al gobierno le están despachando al gobierno entonces a la oposición no le queda más que poner entredicho refutar a las firmas encuestadoras y a su vez también esos audios se están corriendo de que supuestamente en fin ahora yo digo lo siguiente no creo en la oposición no creo en el oficialismo yo voy a esperar sentado a las elecciones yo voy a ver el resultado de esas elecciones ya eso es todo ahí no hay no hay más nada que buscar no como tampoco entienden muchos que no tienen nada que buscar leónel fernández entrevistando en el capítulo inaugural de su podcast el ruido del león a el a julio romero julio romero que en su tiempo de diputado estuvo involucrado en un tema y no muy no muy decoroso que se diga y ahora todo el mundo le ha entrado como la conga a leonel fernández por entrevistar a julio romero parece ser que la gente olvida que es el candidato de ese partido en santo domingo este pero además las críticas no tienen por qué recaer sobre julio romero si eso vamos la crítica debe recaer sobre el equipo de comunicación política y el propio leónel fernández yo vi un poco de la entrevista y es interesante ver que en efecto julio romero no estaba preparado para la entrevista en el sentido de que la entrevista no estaba guionada se puede apreciar que las respuestas que da julio romero son muy deficientes de cara a una persona que no sólo es un intelectual que no sólo tiene criterio sino que ha sido tres veces presidente y usted decirle a un presidente que le pregunta por cómo se de cuál es el problema de santo domingo este la basura cómo se va a resolver bueno yo estuve por yo estuve por alemán y bueno había una empresa y que hacía esto tan 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 eso no es un plan de gobierno y leónel con toda seguridad al vuelo se dio cuenta que no había nada que esa bola era una recta lineal un lápiz punto y no hay nada que buscar ahí nada más se le pone el bate y la bola sale disparada entonces no fue guionada la entrevista fue básicamente yo estoy de acuerdo pero o sea leonel no la postura de vamos dale pan ahora lo que sí manifiesta esa entrevista es que leonel sigue con esa tesitura de no dejarse influenciar por la opinión pública es evidente que leonel tiene otro criterio de la comunicación y por ende le le es indiferente sentarse con julio romero a expensas de que él mismo sabe y o es consciente de por dónde la oposición le va a entrar con eso que fue un efecto lo que hizo aunque también tenemos que entender o procesar que hay gente que no necesariamente tiene una afiliación con el prm y que y que también le va a entrar pero esto lo vemos porque leonel es el primero en hacer una diferencia entre lo que se pone a correr en el más media para influenciar a la opinión pública y luego tratar de manipular a las masas y lo que en efecto esa masa siente en el día a día es evidente que para leonel fernández julio romero es un dirigente potable en santo domingo este de lo contrario no le hubiera dado esa entrevista pero al mismo tiempo logra disipar los los discursos o el gran discurso en torno a julio romero que a su vez le puede hacer daño logra manejarse con todo eso porque él tiene una división una cosa es lo que piensa la gente en verdad y otra cosa es lo que dicen los medios ideas que son colocadas simplemente por intereses y si bien es cierto que se puede decir que julio romero sacrifica leonel también se puede decir lo contrario en el sentido de que julio romero se beneficia de la presencia de leonel fernández no pero a su vez si usted vive en santo domingo este y es un botán de indeciso y lo que a los dos puede pensar un poquito en el tema de las cosas que le adjudican a los gobiernos de leonel por lo tanto ahí más bien antes que ver que julio le carga la cova leonel tenemos una especie de joint venture político en donde cada cual más que más que aumentar lo que hace es mitigar posibles ataques pero la versión lineal lo que plantea es que leonel nunca debió darle en su primer podcast esa entrevista a al candidato de la fuerza del pueblo julio romero atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado